2X Estaba el interno encendido y pueden ver que no es que se acerca Pues se pierde lo que es la claridad y la definición de la imagen Se empieza a ver pixelada DS0 me está grabando hasta 2X Hasta el momento Así lo estoy haciendo así que es de luz y no mejor, así que así Ahorita estamos grabando a 6X Pero esta no me lo dejó hacer este momentito No entiendo por qué a veces lo deja hacer la vez de mí Ahora vamos a retroceder 4X 4X 1.3 1X Y ahora ya no me gusta subir el punto 6 Le damos y nos deja subir de nuevo al 6X 4X 5X Y 6X Y ahí está Esa es la máxima que trae El definición de 133